Como balde de agua helada cayó la noticia sobre los cubanos en Ciudad Juárez de que el gobierno de Estados Unidos por orden judicial reactivaba el programa Quédate en México. Emoción porque después de tanta espera nos dieron una esperanza y ahora todo se nos vino abajo, todo, con esta noticia. La Corte Suprema estadounidense rechazó este martes la propuesta del presidente Joe Biden de evitar el restablecimiento del programa denominado Protocolos de Protección al Migrante, MPP, por las siglas en inglés, una política implementada por el entonces presidente Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México a la espera de las audiencias. He estado aquí y estamos locos por pasar, que nos den esta oportunidad, que nos ayuden por favor. Biden había suspendido el MPP nada más que llegó a la Casa Blanca en enero y el Departamento de Seguridad Interna lo hizo efectivo en junio, aunque la entrada de migrantes con MPP a Estados Unidos desde México comenzó a procesarse desde febrero. Esto es lo que ha generado algunas personas que todavía estaban esperando aquí es un nuevo momento de incertidumbre, siendo que ya habían ingresado a los Estados Unidos, habían sido retornados a México y actualmente todavía estamos en un momento en que está por definirse cuál habrá de ser su situación. De acuerdo a estadísticas del gobierno norteamericano, más de 26.000 cubanos han cruzado la frontera mexicana para pedir asilo durante este año fiscal que concluye el 30 de septiembre. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Interna dijo que lamenta que el máximo tribunal del país haya rechazado la cancelación del MPP e indicó que seguirá impugnando la orden en el tribunal del distrito, mientras que se cumpla el dictamen del máximo tribunal del país. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín. Ya ha llegado la fecha que muchos han esperado ansiosamente. Esta noche, Yotuer Romero animará a su público fiel cuando emprenda su anticipada gira musical Patria y Vida en el sur de la Florida. El concierto también se presentará en las ciudades estadounidenses de Tampa, Las Vegas, Los Ángeles y Chicago y luego hará un recorrido internacional. No hay duda de que presentarán la canción que se hizo famosa cuando debutó en febrero Patria y Vida. El sencillo que cuenta con gente de zona de Semerbueno, Michael Osorbo y el Funky, disfruta de millones de vistas en YouTube. El tema ha dado la vuelta al mundo entero, convirtiéndose en un himno de reclamo para el cambio en Cuba. En estas imágenes, el propio Yotuel ondeaba la bandera cubana en las calles de Madrid, días después del 11 de julio, cuando los cubanos en la isla demandaban libertad para su país. Tenemos la honra de darle el premio Martí a Yotuel. Romero también recibió recientemente en Nueva Jersey el premio Martí por sus contribuciones a la lucha por la libertad. La Organización Alianza Cubano-Americana para el Liderazgo y la Educación otorgó el galardón al cantautor cubano, ya que, según ellos, personifica todo lo que representa la organización y es un activista por la democracia en Cuba. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.